Mi nombre es Álvaro Reynal, vengo en representación de la empresa 18 Hermanos. Nosotros somos una avícola dedicada a producir pollo, huevo orgánico, así como los productos industrializados como chorizo de pollo, muy rico por cierto. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Elícias, Chihuahua, y somos una empresa familiar dedicada a producir alimentos naturales y en beneficio de la familia. Nosotros nos pueden ubicar en la página de 18hermanos.com o en los teléfonos ahí en la plataforma de Antadvis. Gracias.